Muy bien, llamamos al orden. Rogamos a los que están parados si quieren sentarse para que el avión pueda despegar. Muy bien, es un placer, un honor tener a mi lado a Miguel Pachas Almeida, quizá el biógrafo más importante de César Vallejo. Él tiene muchos años investigando documentos, archivos, a través de entrevistas con familiares, personas que conocieron a Vallejo o personas que conocieron a otros que conocieron a Vallejo, hasta que el año 2018 publicó, y creo que la tiene aquí, puedes quizá mostrarla, Miguel, Yo que tan solo he nacido. Es quizá la biografía más completa de César Vallejo, lo cual no quiere decir que no haya otras biografías importantes. El relato histórico sobre la vida de Vallejo comenzó en el año 58 con André Coyne, luego fue reforzado con respecto a la parte peruana por Juan Espejo Asturrizaga. Ha habido otros intentos, quizá uno de los más importantes, el 2011, el de Stephen Hart, el crítico inglés, César Vallejo, una biografía literaria. Pero yo diría que en cuanto a la riqueza de la documentación, que explica además, y eso es lo más importante, explica el sentido de algunas frases y palabras de los libros de Vallejo, particularmente de la poesía, y a eso se va a dedicar la charla de Miguel Pachas Almeida, que además ha publicado libros sobre Georgette de Vallejo, anécdotas y curiosidades sobre César Vallejo. Es decir, Miguel Pachas Almeida es un vallejista a tiempo completo. Creo que sumando los esfuerzos que hacemos muchos de nosotros acá, no llegaríamos a los años de dedicación que Miguel ha invertido en el poeta de Santiago de Chuco. No quiero tomar más tiempo porque el pisco sabor se supone que comienza a las 5. y te dejo, Miguel, después de la charla va a haber un pequeño periodo de conversación. Adelante. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, sea en primer lugar mis saludos especiales a todos ustedes. Gracias, José Antonio. Cuando leía las obras de Roberto Fernández Retamar y se hablaba mucho de la Casa de las Américas, yo decía, ¿no? Quisiera ir alguna vez para allá, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero parece que los sueños se cumplen. Y aquí estoy. Quiero decirle una grata impresión que me ha dado llegar a La Habana. He sentido y he percibido que en Cuba todavía se vive y se siente la revolución. Y creo que Vallejo, después de haber visitado Rusia para constatar el avance del socialismo, si Vallejo hubiese vivido, estoy seguro que le hubiese gustado venir acá, a Cuba. Y estaría muy contento de saber que encontramos a un gran Fidel Castro que permitió la revolución. Y no olvidemos que ese reconocimiento a la revolución cubana lo llegó a hacer en todo caso su esposa, una francesa llamada Georgette Marie Philippe Parr. Porque en 1968, cuando publicó la obra poética completa de Vallejo, miren, el primer número de esa edición, la primera edición numerada, le envió nada menos que a Fidel Castro, ¿no? Y para mí ha sido impresionante que desde esa época la esposa de Vallejo haya tenido en consideración a este hermoso país. Un aplauso para Georgette y César Vallejo, por favor. Ahora quiero referirles brevemente por qué hice este libro. Este trabajo nació con la idea de conseguir una biografía lo más completa posible. Se han hecho muchos trabajos de investigación, de biográficos sobre Vallejo, pero pensé que era necesario hacer una biografía teniendo en cuenta todas sus facetas. porque Vallejo lo conocemos por los múltiples estudios, pero era necesario investigar y proponer una interpretación lo más cercana del hombre Vallejo. Y eso más o menos relacionarlo también con el artista Vallejo. Y en el trayecto me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Algo que me ha llamado la atención. Porque en un trabajo de investigación de 10 años, como que se hubiese vivido con él todos esos años. Y ahora sigo viviendo con él porque vengo viajando a diversos lugares para hablar precisamente de la biografía de Vallejo. Lo primero que quiero rescatar en este lugar tan importante es que Vallejo asumió el sacerdocio de la poesía y vivió como un poeta. Lo sentí así porque sus múltiples vivencias que tenía para él eran transformables en versos. Podía estar en una reunión, enamorarse de una chica, aunque a veces no le hacía caso, pero él escribía unos poemas, les dedicaba. Creo que nadie como él asumió la poesía como una misión, que es lo que he podido rescatar. O sea, para él ser poeta no solamente tenía que ver con, de repente, como hemos hablado acá, de llevar a una poesía a nivel vanguardista, hablando en términos lingüísticos. Creo que fundamentalmente para Vallejo la poesía tiene una misión. La misión de Vallejo como poeta y la poesía en general es sensibilizar al hombre, sensibilizar a la humanidad. Él plantea una nueva antropología. No, 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 no está de acuerdo con ese hombre individualista que nos trae este sistema dominante. Él no busca a ese hombre anti-solidario que tenemos ahora en el mundo. Él nos propone que los hombres sean, en primer término, más sensibles de lo que está pasando en el mundo. Y a partir de eso, a partir de su poesía, Vallejo lo que busca es que nosotros seamos más solidarios. No, en un país donde busquemos el bienestar para todos, donde no existan las clases sociales y económicas, que solamente crea división. En términos generales, Vallejo buscaba que seamos felices. Para eso hemos venido a la tierra. Y que, por tanto, luchó durante toda su existencia para que exista una sociedad con justicia económica y social. Han habido momentos en que he encontrado aspectos fundamentales, por ejemplo, cómo Vallejo logró escribir el poema Los heraldos negros. Siempre pensaba que, de repente, los poema más emblemáticos de Vallejo habrían tenido circunstancias terribles en su existencia. En una oportunidad, como ustedes saben, Vallejo tuvo varias hermanas. Pero las hermanas más queridas de su promoción, porque ellos fueron dos hermanos, ellos fueron los menores, se acuerdan que en sus poemas él habla de Aguedita y de Nativa. Pero resulta que Nativa ya tenía a su esposo. Y este esposo pasó la línea porque llegaba a visitar a Aguedita y también le eche el ojo a la otra hermana. Y se arma, entonces, un triángulo amoroso de dos hermanas con un solo hombre. Natividad, al enterarse, como es obvio, le entrega el único hijo que tenía con este señor y se retira a Trujillo a buscar otra vida. Y Aguedita empieza a convivir con este señor, con quien también tiene sus hijos. Vallejo estaba en Trujillo, se entera, ni siquiera unos tragos que pudo tomar pudo liberarlo de la tensión y del dolor. Se fue al hotel El Arco, en Trujillo, y se cuenta, un familiar contó de que Vallejo se sentó, tomó un lapicero y un papel y dio un golpe en la mesa. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y empezó a escribir. Así nació ese poema, estimados amigos. Otra de las propuestas que estoy haciendo conocer con esta biografía es que Vallejo ha tenido cualidades de poeta desde su niñez, a través de las declaraciones a la prensa nacional de una de sus hermanas precisamente en actividad. Ella dijo que cuando eran niños qué curioso, ellos inventaron un juego que se llamaba Juguemos a los Versos y que allí ya Vallejo se veía que tenía esas cualidades para la poesía. Y precisamente estas partes que les estoy mencionando y otras más sobre todo las relacionadas con Trilce y todo lo que tuvo que sufrir Vallejo por ser un poeta innovador también estoy llevando adelante una película que se llama El poeta protagonizado por Reinaldo Arenas nuestro más grande actor nacional y allí pretendo disculpen que sea muy atrevido porque me he puesto a escribir una biografía y ahora estamos en un 80% de avance de una película pretendemos de esta forma que la gente conozca más a Vallejo a través de la pantalla grande. Ojalá que el otro año se pueda presentar lo que estamos haciendo ahora el doblaje de voz se podría decir que sería una de las películas más baratas que habría existido en el mundo porque yo no sabía que hacer una película era muy cara pero allí vamos. Ahora quisiera leer lo que he preparado para esta tarde si me lo permiten. Yo he escrito un artículo que se llama Trilce una obra autobiográfica. Trilce representa la obra más innovadora de la poética del siglo XX y desde que vio la luz en Lima en 1922 se han originado diversos debates sobre si es o no una obra vanguardista y se busca explicar por qué la escribió César Vallejo en momentos en que los lectores y la crítica literaria degustaban las exquisiteces de la poesía modernista. ¿Cómo se explica que Vallejo quien desde un inicio dio muestra de una predilección por el romanticismo y el modernismo dio un tremendo salto hacia la poesía vanguardista? ¿Se debió acaso a las influencias de las escuelas literarias existentes o a su natural proceso de auténtico creador cuya poesía tuvo más bien como sustrato su trajinada existencia? Una probable explicación del inesperado salto vanguardista de Vallejo sería que habría concebido la idea de que todo poeta debía siempre innovar sus técnicas para escribir poesía y que los versos debían responder a las circunstancias vividas en su época en este sentido la muerte de su madre doña María de los Santos en 1918 los estragos de la primera guerra mundial la explotación y la injusticia que vivían sus compatriotas en plena república aristocrática el injusto encarcelamiento que sufrió en la ciudad de Trujillo el fracaso amoroso que tuvo con Atilia Villanueva las ataduras que se imponían para escribir poesía y los ataques que sufrió de parte de los doctos literarios serían los factores preponderantes que lo llevaron a escribir una obra como Trilsen si bien Asides Espelucín aseguró que Vallejo recibió la influencia del ultraísmo Javier Abril propuso que fue influenciado por los besos del poema una jugada de dados jamás abolirá el ocaso de Estefan Malarmé Juan José Lora lo calificó como el iniciador del daldaísmo en América y Pierre Lagarde manifestó que habría inventado el surrealismo antes que los surrealistas nosotros nosotros proponemos que el poeta escribió Trilsen desde una óptica de un creador por antolomasia y creemos que sus versos son eminentemente autobiográficos de acuerdo con las investigaciones Vallejo empezó a escribir Trilsen luego de enterarse de la muerte de su madre Doña María de los Santos ocurrida el 8 de agosto de 1918 en Santiago de Chucum aquí por ejemplo si los heraldos negros lo escribió por un problema con sus hermanas estoy proponiendo por supuesto que sea una biografía es un artículo como un ensayo porque entre los poemas entre los primeros poemas que Vallejo escribió en Trilsen figura el poema 65 y por tanto la muerte de su madre ha sido pues terrible como para como que a todos nosotros nos sucede ¿no? y eso lo llevó a escribir el poema 65 pero miren que es lo que dijo Vallejo después de la muerte de su madre mejor leo lo que escribió en el poema 65 y dijo madre me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines me esperará tu arco de asombro las tonsuradas columnas de tus ansias o sea Vallejo no se resignaba a que su madre haya muerto y siempre la tuvo presente durante toda su existencia al punto que antes de morir también mencionó su nombre desesperado afirmó que no le quedaba más en la vida que su anciano padre don Francisco de Paula que ya caminaba por los 78 años de edad así lo hizo saber a su hermano Manuel en una carta y decía lo siguiente yo vivo muriéndome y yo no sé a dónde me irá a dejar esta vida miserable y traidora en este mundo no me queda nada ya apenas el bien de la vida de nuestro papacito y el día que esto haya terminado me habré muerto yo también para la vida y el porvenir y mi camino se irá a cuesta abajo en otra carta le escribió a su hermano Manuel Natividad oh Manuelito de mi corazón ¿a qué me sabía un destino tan negro lejos por siempre jamás de nuestra madrecita del alma qué horror han pasado 114 días desde el innominable 8 de agosto y para siempre vivo en la fe de Dios y estoy seguro de que mamacita está viva allá en nuestra casita y que mañana o algún día que yo llegue me esperará con los brazos abiertos llorando mares esto significa que para él su madre no habría partido aún de manera definitiva y se negaba a la resignación de allí que en su yo poético la madre permanecía presente en sus recuerdos más caros tal como le escribía en Trilce 13 está honestuosa de aquellos mis bizcochos pura yema infantil innumerable madre oh tus cuatro gorgas asombrantamente mal plañidas madre tus mendigos las dos hermanas últimas Miguel que ha muerto y yo que arrastro todavía una trenza por cada letra del abecedario curiosamente la madre la muerte de su madre ocurrió en momentos en que él era feliz estaba enamorado de Otilia Villanueva González en Lima se había enamorado de una bellísima cajamarquina de 22 años según los estudios realizados últimamente por Fernández y Llanuzzi pero inmediatamente la convirtió en su musa preferida de Trilce y le dedicó nada menos que 30 de los 77 poemas que tiene la obra por ejemplo en Trilce 37 escribió he conocido a una pobre muchacha a quien conduje hasta la escena la madre sus hermanos que amables y luego agregó que le gustaba su tímida marinera de humildes aderezos al dar vueltas y que pañuelo en alto trazaba puntos tildes a la melografía de su bailar de juncia el poeta estaba perdidamente enamorado y como era de esperarse Eros lo inundó con su pasión y llegó al punto culminante del amor y escribió el sexo sangre de la amada que se queja dulzorada sin embargo temía que Otilia salga embarazada y prefería más bien un eterno noviajo los novios sean novios en eternidad pues no deis uno que resonará el infinito y no deis cero que callará tanto hasta despertar y poner el pie de pie al uno dijo en Trilce 5 presintió que si ocurría el temido embarazo la familia de Otilia Bellanueva buscaría separarlos por esto nos separarán por eso y para ya no hagamos mal reclusos para siempre nos irán a encerrar dijo en Trilce 74 pronto renacieron en él ciertas actitudes negativas sintió celos él era muy celoso siempre siempre Vallejo fue celoso Giorget incluso contó en una oportunidad dice que como ustedes saben que Giorget era una mujer muy bonita y muy joven para él dice que Giorget le contó pues al doctor Max Silva justamente esto si que pasa que Vallejo me celaba con el panadero con el carnicero porque usted sabe que en París nos faltan los jóvenes muy guapos pero curiosamente Gonzalo More que también era su paisano cuenta Giorget dice que le dijo pero pero César porque tú me celas con el panadero sabes que tu amigo Gonzalo también me dice cosas y Vallejo le dijo no que va a ser es es un guetón a él le gusta jugar imagínense desconfiaba más del panadero que su amigo bueno ese era Vallejo y entonces empezó pues ya prácticamente a verse desconfiado con Otilia ya estaba inconforme ya se mostró exigente era cruel incluso y el llanto fue el acto culminante de estos pleitos ocasionados por seres invisibles que solamente existieron en su mente obsesionada aunque después se arrepintiera mentira si yo lo hacía de engaños y nada más ya está de otro modo también tú vas a ver cuánto va a dolerme el haber sido así como otras veces tú me haces eso mismo por eso yo también he sido así a mí que había tanto atisbado así de veras lloraba me ganaron tus lágrimas ya está dijo en Trilce 51 en el mes de marzo de 1919 además de las discusiones y los problemas económicos que le causaron serios conflictos con sus colegas una de sus incesantes preocupaciones se reveló como una cruz de realidad Otilia quedó embarazada entonces escribió en Trilce 10 habitación y encinta habitación y encinta de tres meses de ausente y diez de dulce como el destino mitrado monodáctilo ríe el profesor Rabanal que era su colega en representación de la familia Vallejo le exigió que se case inmediatamente con Otilia y por ende que se haga responsable del niño Vallejo a pesar de sus 27 años no concibió la idea del matrimonio y decidió rehuir el pedido de su ahijado y colega se agudizó su relación con la mujer que le brindó por primera vez la posibilidad de traer un hijo a este mundo y su familia que siempre le brindó muchas consideraciones pasó a tratarlo con suma rudeza pronto los problemas también invadieron el campo laboral iniciado el año escolar con una escasa cantidad de alumnos matriculados el profesor Rabanal de común acuerdo con la familia Villanueva intentó expulsarlo del instituto nacional donde ellos trabajaban o sea el problema amoroso se transformó en un problema ya laboral y a Vallejo ya todos querían sacarlo del colegio y lo hicieron sin embargo en mayo decidió enfrentar la situación pero de manera diferente volvió a ver a Tilia pero a escondidas a espaldas de la familia entonces el problema se tornó más intenso cuando se enteró la familia encargó a su hermana Rosa para que lo vigilara a ver si se encuentra con Vallejo Vallejo estaba viviendo en el colegio donde trabajaba y tenía una habitación al fondo ese colegio todavía existe en el centro de la capital peruana y Vallejo como siempre autobiográfico dice nada nadie hace falta Rosa entra al último piso estoy niño y otra vez Rosa ni sabes a dónde voy por supuesto aquel lugar que desconocía Rosa no fue otro que la habitación privada que tuvo en ese colegio no nos ha visto nadie pura búscate el talle no salgas le dice a Otilia en un acto de desbolamiento buscó mediante su poesía verbigracia trilse 43 convencer a Otilia de que las cosas continuasen igual que antes acaríciale anda pero no vaya a saber que lo haces porque yo te lo ruego anda entonces aparecieron sus preocupaciones por el hijo que había engendrado y creyó que este tenía derecho a vivir a ser feliz pero temió que no naciera el niño crecería hito de felicidad o albas ante el pesar de los padres no poder dejarnos de arrancar de sus sueños de amor en este mundo ante ellos que como Dios de tanto amor se comprendieron hasta creadores y nos quisieron hasta hacernos daño dijo en Trilse 56 se negó a casarse por presión familiar o por cuestiones tradicionales tan solo porque el gestado vuelta y vuelta el corralito consabido de ahí que se obstinó hasta las desmedidas exigencias centrífuga que sí que sí que sí que sí que sí que sí no y me retiro hasta su lar y retrayéndome endurezco hasta prestarme el alma escribió en Trilse 59 un poco como que o sea lo que quiero darles a entender en esta propuesta es que Vallejo nos da la impresión que nos cuenta todo lo que le pasa en su vida en todas sus obras y en Trilse me parece mucho más autobiográfico pero tal como era de esperarse la violencia llegó y fue el punto final de esta situación después de agarrarse a golpes con el profesor Rabanel abandonó a fines del mes de mayo la habitación que ocupó en el colegio y regresó a vivir en la casa de su amigo Nemesio León el 9 de julio terminó indefectiblemente su relación con Attila según dijo Coini nuestro gran vallejólogo francés a quien le debemos de todo entonces se separó de la mujer que solía llorar su amor mal aprendido aquella que compañero en alto trazaba puntos tildes a la melografía de su bailar de juncia y luego unos versos testimonio del fin de esta intensa y triste historia de amor julio estaba entonces de 9 amor contó en sonido impar y la dulzura dio para toda la mortaja además también el trilse 68 dijo se ha degollado una semana absoluto por cuanto pasa de aquí para allá y respondimos desde donde los míos no son los tuyos en una ocasión tras los violentos sucesos que marcaron el final de su relación con Otilia en estado de embriaguez cargado de preocupaciones y tristeza fue a buscarla a la casa del Gironancas no logró verla ni jamás pudo hacerlo de nuevo pocos días después ella partió rumbo a San Mateo un pequeño pueblo de la actual provincia de Guarachirí en el departamento de Lima con tres meses de embarazo la familia decidió cortar todos los vínculos que tenía con el poeta y fue sometida a un aborto como hombre y artista capaz de predecir algunos sucesos del futuro presintió el terrible mal del final del niño en algunos versos del 134 rechinan dos carreteras contra los martillos hasta los lagrimales trifurcas cuando nunca las hicimos nada se anilla en mi cabeza furiosamente a no querer lucificarse en madre por cosa del destino no supo nunca más de Otilia ni del hijo que llevó en su vientre entonces una terrible angustia se apoderó de su existencia no invadieron recuerdos de los momentos felices y dramáticos que vivió con Otilia tal como señaló en Tilse 34 se acabó el extraño con Quintar de la noche regresaba parla y parla en Tilse Quiri 15 no quedaron más más que añorados recuerdos en el ricón aquel donde dormimos juntos tantas noches ahora me he quedado me he sentado a caminar dijo en uno de los paseos que hizo con Juan Espejo por la plaza de Toros de Hacho recordó que por allí anduvo con ella y comieron sus platos preferidos invadido por la nostalgia sobre la baranda del pueste balta y en el reverso de un programa hípico escribió el poema Trilse 46 y dijo la tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste y muerta de hambre tu memoria viene sin probar ni agua de lo puro triste bueno esta parte también pienso llevarlo a la pantalla grande porque vamos a ver a ese Vallejo que que también tuvo vivió momentos muy tristes en cuanto a la relación amorosa y también del ataque que sufrió de parte de los doctores literarios pero hace poco ahora pues un mes los investigadores creo que los más grandes investigadores después de Ricardo González y Vigil me refiero a Valentino Llanuz y a Carlos Fernández que hacen un trabajo desde el extranjero porque Llanuz trabaja en Londres y mientras que Fernández trabaja en España y se ha descubierto la primera fotografía de Otilia Vianella claro antes me dieron a mí también una fotografía de Otilia pero entraba en una especie de debate si eso no pero a lo que voy es que se ha publicado en Lima porque esta foto la ha encontrado Jorge Kichimoto uno también de los grandes investigadores de Vallejo y en esta fotografía que más o menos se aproxima que es de 1928 aparece Otilia Villanueva con su esposo y sus dos hijos el varón es el mayor y la niña es la menor si hablamos de 1928 y ellos se separaron en 1919 y el niño más o menos tiene como 5 años deduzco lo siento lo que pasa es que para hacer la fotografía también se manejan hipótesis uno tiene que hacer una evaluación y plantea bueno varias cosas he planteado en esta biografía y yo deduzco entonces que me da a entender en primer lugar de que si se concibió el aborto porque no está no hay otro niño allí no está nadie más en esa foto familiar pero la mirada de Otilia es muy triste no sé si de repente soy muy subjetivo pero veo que Otilia mira a la cámara al lado de su esposo y su nueva familia pero la veo muy triste entonces he planteado una pregunta y esa pregunta dice será que todavía sufría por el amor y el hijo que pudo concebir con Vallejo Otilia si amó a Vallejo lo amó amó al hombre Vallejo aquí el que falló fue él por supuesto que en esta biografía no no aparece el Vallejo en ese pedestal aparece ese Vallejo como hombre aquel que se negó a tener hijo con Atila y después con Georgette y recuerdo que cuando escribí en el 2008 el libro precisamente para esta gran mujer como fue Georgette yo no podía creer algo porque en ese tiempo se decía que la responsable de que Vallejo no tuviera hijo era la responsabilidad de Georgette por eso la trataban mal y decían que era una mala mujer aún así yo no creía en eso pero en el transcurso de la investigación y lo que voy a contar no es para desanimarlos para nada con la admiración que puedan tener por Vallejo por favor les advierto antes porque ya me ha pasado he tenido a veces conferencias o virtuales con muchos profesores del norte del Perú y después de que habíamos hablado tanto y el Vallejo estaba pues allá y cuando le voy a contar lo que le voy a decir se cayeron entonces en un determinado momento cuando yo ya estaba en Lima le cuenta a Dori Gibson nada menos que la hija del dueño de la revista Caretas en el Perú una de la revista más importante y le cuenta un secreto que Vallejo le había nada menos que por culpa de él realizado diez malogros no puede ser y este dato me lo alcanzó Dora Varona la esposa de nuestro gran Ciro Alegría y yo tenía que creerle creerle porque Dora fue periodista y amiga de bueno cercana no tan cercana de Yoyet pero a lo que voy es señoras y señores es que Vallejo fue un hombre como nosotros y no quiero justificarlo pero Vallejo habría tenido algunos motivos para no tener hijos o sea tenemos que ver al hombre Vallejo y al artista Vallejo y reconocer que el hombre Vallejo como nosotros también tiene virtudes por supuesto pero también tiene defectos y tuve que decirle más o menos y como les digo a ustedes de que Vallejo no habría o se habría negado a tener hijos porque él dijo algo como que él no iba a dejar rezagos humanos de existencia en este mundo y en el trabajo biográfico me pregunté pero como es posible un hombre tan sensible que nos habla de la humanidad y todo lo demás sea así es que muy pocos comprendemos de repente lo que él sufrió realmente lo que lo que él ha sido de repente un ser humano más sensible que nosotros mismos hay que alcanzar ese nivel para poder ser un gran poeta alguna vez y lo dijo también porque el poeta que no sufre y que no tiene problemas en la vida no podrá ser grande y nosotros tenemos que buscar alguna alternativa para comprender y para sentirlo y entonces justifiqué en el hecho de que Vallejo no habría aceptado ser papá en primer lugar porque él no sería capaz de tanto sufrimiento que habría tenido en París una vida muy triste y tener un hijo al mundo en esas condiciones pero además justifiqué de que se vería a las cuestiones de carácter político un hombre entregado a la política no puede tener una familia porque está siempre ausente bueno no sé si me llegaron a aceptar y no sé si ustedes me aceptarán esa justificación y espero no haberlos entristecido con el hombre Vallejo terminé diciendo que Vallejo es grande a pesar de todos sus defectos espero que lo comprendan yo creo que debo terminar porque ya mucho tiempo me falta hablar sobre la cárcel que sufrió Vallejo pero quiero finalizar diciéndoles que escribiendo la biografía de Vallejo me alegré con sus alegrías y sufrí mucho con sus tristezas dos momentos me quebraron quiero que sepan que en mi casa tengo la máquina acá y acá un altar donde están las fotos de Vallejo con su familia y todo lo demás ¿no? y cuando me alegraba pues yo hablaba con Vallejo te pasaste ¿no? eres un genio y cuando terminé la primera parte cuando ya Vallejo salió de Lima prácticamente corrido por la justicia porque ya le iban a meter preso nuevamente sufrí mucho y el mayor sufrimiento fue cuando murió ¿no? parecía que había muerto un familiar bueno y quiero finalizar entonces ya porque no quiero cansarlos pero sí espero que con este trabajo me haya aproximado un poco más a este gran poeta a este gran escritor e intelectual comprometido con la causa del pueblo y considero de que Vallejo no fue un poeta como producto de digamos de lo que se ha dicho siempre ¿no? de que Vallejo es producto de digamos de de la riqueza o grandeza que tenga su tierra o algo así sino que para mí Vallejo es el resultado de la circunstancia ¿no? Vallejo es el resultado de lo que ha tenido que pasar en su vida de los sucesos más trágicos del siglo XX me refiero a las guerras al avance del capitalismo a la aparición del nazismo y el fascismo para mí Vallejo es ese hombre producto de las circunstancias bueno espero que le haya gustado mi trabajo gracias muy amable aplausos muchas gracias gracias Miguel Pachas Almeida por esta conmovedora aproximación a César Vallejo y a esta lectura biográfica que tú propones que me parece muy importante y muy enriquecedora tenemos media hora de retraso pero me indican los compañeros de Casa de las Américas que podríamos dedicar unos dos, tres cuatro minutos quizá a breves preguntas para Miguel Pachas ¿quién se anima? sí, adelante pero tienes que pasar al estrado no al estrado al micrófono cuéntanos más de la película si todavía hay casting abierto para la película para los que trabajamos en actuación ¿cuál es su pregunta por favor? cuéntanos más de la película ¿cuál la termina? del proceso de la película háblanos más de la película ¿cuál es el proceso? ¿cómo las hechos? ah ok en qué locaciones y demás ya muy bien gracias por el interés porque en Perú hay mucho interés muchas expectativas por esta película miren en principio yo pensaba escribir en documental ¿no? pero después de darme cuenta que Neruda tiene dos películas y que nadie se haya preocupado en escribir perdón en hacer una película Vallejo me parecía desastroso ¿no? y entonces conversé con Reinaldo Arenas y le dije ¿no? que había escrito un guión precisamente escribiendo la biografía me nació escribir un guión déjenme decirle que soy un atrevido ¿no? porque yo enseño biología y química soy profesor pero no sé por qué me meto en cosas que no no tengo nada no sé nada entonces un día estaba viendo una película del gran Mozart ¿no? y viendo unas imágenes cuando cuando van a visitar a Salieri que fue uno de sus enemigos ¿no? y a Salieri le encuentran cortado y ya tirado en el piso ensangrentado y con un sonido maravilloso yo dije ahorita empiezo a escribir el guión pero ¿con quién lo voy a hacer? ¿cómo va a ser la propuesta? y creo que el nudo que quiero rescatar acá es ¿cuánto puede sufrir un poeta por ser original? porque ustedes deben saber que cuando uno escribe una obra y recibe solamente críticas destructivas a nosotros nos hacen sentir mal ¿y cómo se sintió Vallejo? ¿cómo reaccionó ante esto? entonces empezamos a a formar el equipo a convocar actores y lo más grandioso es que todos los actores que se han presentado lo han hecho a donore porque yo no tengo dinero les expliqué que estamos haciendo una obra por Vallejo uno de los más grandes poetas les hablé de Vallejo y todos inmediatamente dijeron yo voy a trabajar voy a cumplir con lo que me pida lo que diga el guión empezando por Reinaldo Arena que por supuesto uno de los primeros actores nacionales que me dijo Miguelito yo no te voy a cobrar nada buscamos un grupo de jóvenes que estaban estudiando los últimos años de ciencia de la comunicación y formaron el equipo de grabación empezamos grabando en Lima luego nos fuimos a Trujillo y luego nos fuimos a Santiago de Chuco 40 personas más o menos forman el equipo y empezamos a grabar y les cuento que para mi fue maravilloso porque la primera escena que grabamos fue en el Puente Balta ustedes se imaginan que el Puente Balta para los que no conocen el Puente Balta en el centro de Lima cruza el río Rimac y está cerca de un lugar donde se venden libros de viejo y para acá hay bastantes ambulantes y allí donde están los ambulantes el grupo de maquillaje maquillando a Reinaldo Arena el Vallejo que iba a salir en ese momento maquillándolo poniéndole sus sacos su corbata michi su bastón y mientras que en el baño de ahí de ese mercadito estaban que vestían a Otilia porque iban a hacer una escena de amor y entonces entraron al campo a la escena y un montón de gente mirando allí caramba Reinaldo Arena nuestro reconocido más conocido porque hizo la película Tupac Amaru allá en Lima y cuando terminaba la grabación aplauso la gente le aplaudía y allí sentí algo muy especial ¿no? es que llevar lo que te es escrito un guión y ves que lo están filmando es como para sentirse muy contento y la hacía por Vallejo espero que si no es este año que viene será el próximo que vamos a ver ese Vallejo en la pantalla grande gracias por la pregunta bueno muchas gracias nuevamente Miguel Pachas Almeida gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia y me temo que la tiranía del tiempo va a ganar una vez más de modo que para intercambiar exacto no ha terminado el evento porque tenemos una pequeña recepción ofrecida por la Embajada del Perú en Cuba generosamente así que ahí podremos seguir conversando y clausuraremos de manera alegre el Congreso muchas gracias gracias